...musical y poética de la Sierra Gorda y de la Huasteca. Ellas son... En el violín, Mariel Elena Lara. En la jarana, Alombra, Esther González. En la guitarra quinta, Maite Estrada Confitur. Ellas son las mariposas huastecas y comenzamos esta segunda noche de celebración aquí en Jalpan de Serra. Bienvenidos y fuerte el aplauso para las mariposas huastecas. Y cómo no sonreír en Huapango es alegría, como de noche y de día, la luz siempre nos guía. El pensamiento nos da la razón, que nos guíe con el corazón. Señor, el centenario es el motivo para ser dignos y vivos para la Constitución. ¡Que vengo de Huapango! ¡Échale Huasteco! Con la gente bullanguera, aquí ya se armó el festín, aquí ya se armó el festín, con la gente bullanguera. Con la gente bullanguera, aquí ya se armó el festín, aquí ya se armó el festín, con la gente bullanguera. Maite con la guapanguera y Mariel con su violín, soy Alondra Caranera y alegre les canto así. Venimos de corazón, nuestras almas aquí palpan. Nuestras almas aquí palpan, venimos de corazón. Venimos de corazón, nuestras almas aquí palpan. Nuestras almas aquí palpan, venimos de corazón. Hoy hacemos la fusión, letro vamos para Calpan. Letro vamos para Calpan, la nueva Constitución. ¡Héchale Huasteco! ¡Upa! ¡Pura mariposa Huasteca! ¡Sí, señor! Ya vine, ya estoy aquí, ahorita voy llegando. Ahoritita voy llegando, ya vine, ya estoy aquí. Ya vine, ya estoy aquí, ya ahoritita voy llegando. Y ahoritita voy llegando, ya vine, ya estoy aquí. Con el gusto en que volví a cantarles al guapango, a cantarles al guapango, el que más me gusta a mí. Sé que hoy no está muy bien la sociedad que vivimos. Las personas hoy sufrimos, no estamos en el Edén. La vida es como aquel tren que va sin dar razón. Hoy estoy con mi nación, aunque esté algo catastrófico. Lo que antes era utópico, hoy es nuestra Constitución. ¡Gracias! 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 Mi frase da libertad por ser mujer tan valiosa, por eso elevo a mi prosa. poniendo la seguridad pues creo en la igualdad que se eleve el pensamiento que sea libre como el viento tan vital y necesario hoy celebramos el centenario en este exquisito evento